en eso si tienes razón toda la razón hola Diana bienvenida muñeca Maciel Taveras con nosotros una mujer bellísima que viene de una familia de mujeres bellas porque además vamos a ver, tu hermana Isadora Taveras que fue reina de belleza y actualmente presentadora de televisión y tu sucesora de una prima tuya como Miss República Dominicana Universo que me entregó en 2006 hay unos genes prodigiosos en esta familia saludar a mami que nos está viendo ahora y a todo el país que te ve siempre estoy orgullosa de ti también de Diana estoy feliz de compartir esta noche con dos mujeres que verdaderamente no solo son bellas sino que las adornan valores así que estoy contenta, vamos a conversar mira que Oni, mira como mató el gallo en la funda, viste pero yo mirándolo así de cerca porque la he visto en muchas ocasiones tú la imagen esa ideal que nos describieron de los taínos en una época determinada pudieras perfectamente caber dentro de eso o sea Anacaona mínimo porque a nosotros nos pusieron que Anacaona era hermosa pero largo negro ¿cómo te va? cuéntame de los últimos acontecimientos ahora estás en televisión acabas de entrar en este canal con el Pachá y en el show del mediodía cosas que tú no habías hecho hasta ahora ni habías querido hacer eso lo sé yo pero vamos a echar un poquito para atrás porque la última vez que supimos de ti estabas en Los Ángeles cogiendo clases de actuación así fue que eso es lo que tú quieres ser actriz eso es lo que ya soy gracias a Dios me tomé dos años para lograr poder decirlo al principio me daba un poco de ay soy actriz pero sí me descubrí como actriz eso es lo que soy lo que me gusta yo pienso que el que sabe que esa es su vida no importa donde la vida lo ponga siempre va a jalar para ese lado pero tú has actuado porque hoy estoy en televisión sí lo que pasa es que no he hecho nada para República Dominicana en cine local pero he hecho algunos cortos algunos short films que he tenido mis participaciones ya en Los Ángeles obviamente pininos hay algo por ahí de una película americana que también se logró un papel pequeño pero bueno yo soy yo soy una persona que no me gusta decir de que hay hecho algo por allá porque óyeme el honor el orgullo mío es hacer algo en mi país o sea cuando yo salgo en una película en República Dominicana es que yo digo ok soy actriz y ya así somos nosotros o no tu sentimiento cuando te fuiste no es el mismo cuando regresas o sea hacerlo aquí hacer cine aquí más que ahora se está haciendo un cine muy bueno ahí estás actuando porque aunque sea como modelo implica un poco de interpretación en ese video de Arjona quiero eso fue en el 2007 eso fue en el 2007 que ese fue tu año año de mi República Dominicana año que también pones tu programa hoy por ti así es que tenemos que hablar de eso pero Diana me imagino que de la carrera de actriz tenemos que abundar un chino pero hace muy poco que tú volviste de Los Ángeles al país hace cuánto tiempo que regresaste yo regresé justamente para mi bienvenida en Pégate y Gana lo cual fue óyeme fantástica me sentí muy bien el Pachá me recibió con mucho cariño agradezco a la producción a Mon Lluberes por confiar en mí en esta jornada de los sábados toda esa energía que hay que depositar allí y justamente vienen para el día 13 sábado 13 hace muy poco pero vives allá o vives aquí porque yo he oído que tú has dicho que vives a caballo entre un santo domingo y Los Ángeles yo tenía ahora unos días pero antes de mi último vuelo duré dos meses entonces antes de ese que te mencioné duré un mes y medio o sea que entre allá y aquí siempre ha sido lo más que he durado allá sin venir aquí han sido seis cinco meses pero ahora con televisión diaria en el show del mediodía me imagino que ya Los Ángeles ya eso se va a quedar un tiempo allí voy a estar una temporada también en el show del mediodía lo cual agradezco la bienvenida también que me dieron ¿por qué esa decisión? porque tú estabas muy clara desde el principio que yo quiero hacer un tipo de televisión que no sea farandulero que no sea de artistas que tenga un significado has hecho hoy por ti señores mucha gente lo sabe pero quizás mucha gente no ese trabajo que ayuda a otras personas a través de la televisión haces una televisión humanitaria con diferentes casos durante muchísimos años llevas muchos años siete años ya María Cela y qué bueno que tú sacas a colación eso yo no tenía la intención de trabajar en televisión no porque la televisión no esté bien hecha ustedes hacen una televisión con mucho peso con información con humor se puede hacer una televisión bien hecha sino porque en mí no existía la posibilidad o sea yo ni lo imaginaba lo mío era con mis jeans mis tenis ir a una localidad de la capital grabar un problema una situación de una persona empobrecida de nuestro país pedir ayuda ayudar a una fundación esa era mi final toda mi vida desde el colegio esa pasión por la filantropía ayudar a los demás entregarte a los demás y no hacerlo en el sentido tal de autoproclamarme sino hacerlo para aportar algo de hecho mi trabajo como programa humanitario quizás no ha hecho mucho escándalo porque yo ni salgo entregando alguna cosa o sea el protagonista en el programa es o la fundación que se quiere presentar haciendo una labor o la persona que amerita la ayuda o quien da la ayuda por eso la gente no me ubica mucho y me dice pero el programa sigue oye me está todos los domingos en el canal 21 lo que pasa es que yo no estoy 24 7 en el programa la fundación que lanzamos un año después del programa la fundación cumple 6 años también y ha ayudado a mucha gente en los fondos de esa fundación de donde viene bueno inicialmente toda mi familia se puso un poco guapa mi pareja en ese momento también porque era una pasión que yo tenía que apostar a ella o sea si yo no echaba el primer esfuerzo nadie me iba a creer yo vendí un vehículo que tenía puse mi programa compré mi escenografía luego de aquello entonces yo conformo la fundación seguimos en el aire seguimos en el aire a pesar de que quizás no nos están viendo ya nos están viendo volvimos ya volvimos estos apagones ya van dos discúlpenos pero bueno es el país esas son las cosas que pasan decías Maciel bueno entonces conformamos la fundación iniciamos con nuestros propios recursos yo recuerdo que lo primero que hicimos fue ayudar a unos niños que vivían en el tamarindo bueno viven ahí han de tener ya 8 y 9 años pero ya después has obtenido recursos de otras fuentes si mucha gente nos ha ayudado por ejemplo el mismo ministerio de turismo se sumó hace unos años a nuestra labor humanitaria la junta central electoral el ministerio Lucy Cosme también nos dio la mano en algún momento el doctor Cruz Jiminean Don Freddy Verasgoico que no puedo dejar de mencionar hemos construido viviendas bueno la gente de Inespre también en la fundación Sila Osuna nos ha respaldado o sea digo la lista de personas el señor Juan Ramón Gómez Díaz en un momento nos apadrinó una causa de un hogar óyeme mucha gente ha contribuido a la fundación y ahora estando en programas de entretenimiento y variedad ¿te sientes cómodo? me siento cómoda oye ¿por qué? porque el ser humano tiene la capacidad de cambiar un switch o sea de ubicarse en el momento que Dios te pone yo soy fácil para eso cuando yo me fui a mis universos yo dije bueno en mi alma no había una mujer competitiva porque yo vengo de... yo soy muy artista a mí me gusta pintar a mí me gusta... yo estudié diseño de interiores sí yo andaba... bueno mis compañeros de universidad me dicen pero tú yo sí yo porque a mí me gusta lo simple yo no soy ahora mismo yo estoy para televisión pero el que me ve en mi día a día yo soy yo soy más simple ¿me entiende? entonces me cambié el switch y dije ahora voy a competir cuando vine con la fundación dije no espérate ahora vamos a esto ahora que me da la oportunidad Dios de entrar a televisión diaria ahora hay que hacer televisión y hacerlo bien o sea no son cosas que tú te has propuesto no 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 por ejemplo lo de mis universos tú fuiste con muchas expectativas como una de las favoritas no quedaste en ninguna posición yo tengo entendido que Donald Trump hizo un comentario ya después porque tú no querías incluso ir a la fiesta de despedida y te dijo como que parecías una diosa caribeña o como fue que te dijo Donald Trump pero de donde tú sacaste ese ejemplo no ella estaba triste deprimida porque no había logrado nada para República Dominicana bueno él me dijo estás hermosa tienes que bajar a celebrar eres una diosa del Caribe algo así you are like Caribbean Queen bueno eso mismo entonces yo dije bueno pues si lo dijo él que él ha visto tantas mujeres preciosas y la misma Magali no hay problema pero Dios es muy sabio yo llegué aquí con toda la energía y me dice Magali oye Maciel tenemos el reina hispanoamericana generalmente se manda a la reina tú estás un poco rápido para mandarte que tal mando a la primera finalista o quieres ir tú yo le dije no dime tú porque yo no me guío por mí sino por lo que Dios me ha dado pensé en ti y me dijo tú eres la que vas a representar el país y ganaste y fui y no gané solo la corona gané cuatro títulos más cuatro títulos y te convertiste en una celebridad en Bolivia anuncios de Pepsi Cola hice algo en Bolivia allá con Pepsi salió un tiempito no se extendió yo esperaba que se extendiera bueno pero satisficiste esa necesidad que tenías de alcanzar una meta como reina de belleza después en tu fundación has logrado ayudar a mucha gente en la carrera de actriz todavía te queda una deuda pendiente una factura por cobrar nadie te ha hecho una propuesta aquí con tanto cine que se está haciendo para un rostro como el tuyo y una preparación en Los Ángeles ya formal de actuación bueno hemos estado hablando pero no ha sido por mi que no se ha dado nada todo es al tiempo de Dios hay algunas cositas que se están conversando no quiero adelantar algún nombre pero si yo creo que este año hacemos algo aquí eso si que yo voy a estar feliz porque imagínate que pasó con el papel a mi me decían que hay cosas que no se entienden una vez tu anunciaste o se anunció que tu ibas a ser María Teresa Mirabal el papel de María Teresa a Mirabal una de las hermanas Mirabal en la película Trópico de Sangre y después Juan de Lancer salió y lo negó y que pasó ahí mira ese momento fue difícil para mi porque en una reunión que hubo se dijo así por el aire vamos a probar a esta persona a esta otra yo estaba presente y a esta otra los nombres me los voy a reservar para ese papel todo quedó muy bien eso fue un jueves para el martes o miércoles había unos ensayos para el jueves próximo o creo que viernes el señor Juan de Lancer hace la declaración no sé qué pasó ahí si fue que había ya alguien enamorado de ese papel o que él en ese momento no confió en que yo podía hacerlo bueno yo le doy el beneficio de la duda de que obviamente no estaba yo preparada yo no yo no pensé estudiar por ningún fallo sino porque yo quería prepararme de hecho me preparé antes de que la ley de cine surgiera aquí no es una moda es algo que yo tomé una decisión entonces bueno pasó eso yo conversé con él después me dice no pero prepárate tienes que empeñarte yo creo que yo él no me vio lista para eso yo tengo que ser sincera como que él no él no me vio lista para eso no entiendo por qué porque al final hay muchos actores que son o sea que no han estudiado y que están en televisión y están haciendo cine pero bueno me quedé con el moño hecho pero te fuiste a formar en actuación ahora viviendo en ese ping pong entre aquí y allá entre aquí y allá ¿qué tan difícil ha sido para ti formar una pareja? bueno no ha sido difícil si tú supieras tú sabes que yo quisiera no hablar de eso tú le dijiste Jaime Bailey en una entrevista Jaime le dijo tienes novio ella le dijo a Jaime ella es tan formalita y Jaime como es tan sarcástico no Jaime no es fácil ella le dijo a Jaime eso yo te preferiría no hablar de mi pareja yo no sé cómo él ahí no armó una con una de las no él dijo que él él dijo que él hablaba de sus parejas y que él tenía una pareja de su mismo sexo bueno Jaime Bailey es creativo pero yo soy una mujer formal yo no yo yo tranquila tranquila no ha hecho escándalos la verdad es que no Maciel te deseamos de verdad no solamente éxito en los medios de comunicación porque ahora ya sales de esa burbuja de una labor humanitaria que no es tan comercial pero que es muy necesaria y es muy hermosa en un país como este y ahora en este trabajo comercial ojalá que te vaya bien el Pachá te va a descolocar un poco te va a quitar un poquito esa formalidad tú sabes que yo tengo que aprovechar la oportunidad para agradecerle que bien me ha tratado el Pachá el Pachá es maravilloso es un amor una persona noble de verdad lo es trabajar con él es una maravilla estoy disfrutándolo porque ya como que me ubiqué en el show estoy feliz y estoy puesta para que ese show pues todo el mundo lo vea cada sábado y agradecida de la oportunidad que me da Color Visión de pertenecer al show del mediodía y siempre seguirás brillando en todas las alfombras rojas porque la mejor vestida casi siempre una de las mejores vestidas termina siendo tú te puedes traer una cama para Color Visión porque de lunes a sábado aquí pues bienvenida a nuestro canal un canal donde tenemos a la mayor parte de las figuras dominicanas son muchas ya ok aquí está todo el mundo prácticamente no no quedan en otros canales por supuesto pero aquí tenemos una gran cantidad y además somos somos buenos colegas aquí nos tratamos yo estoy contenta sobre todo con la calidad del personal de aquí la gente de aquí o sea seguimos haciendo historia en el show del mediodía sí yo soy pueblo yo soy eso a mí me encanta yo en algún momento pensé que pertenecería siempre al show del mediodía y a Pégate y Ganes porque el discurso tiene para todo gracias Manciel felicidades gracias Marisela señores regresamos en un instante ya volvemos con mucho más para comunicarte con nosotros llámanos al 809-565-4682 o escríbenos a enmariacela arroba gmail punto com o búscanos en nuestras redes sociales facebook twitter youtube e instagram instagram